La Consejería de Fomento y Vivienda a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha abierto el plazo para optar a la gestión de dos concesiones en los puertos malagueños de La Bajadilla en Marbella y el de Estepona, ofertas que permanecerán abiertas hasta el próximo día 29 de octubre. Abren el plazo para optar a la gestión de la cantina del puerto de Estepona y al servicio de combustible en La Bajadilla de Marbella. En concreto, en el puerto pesquero de La Bajadilla sale a concurso por 6.830 euros el proyecto de otorgamiento de concesión administrativa por un plazo máximo de seis años para la ocupación, adecuación y explotación de la cantina marinera. Las instalaciones ocupan un total de 16 metros cuadrados ubicados en el interior del Centro de Comercialización de la Pesca del puerto de Marbella, cuyas obras de construcción finalizaron en el año 2008 y donde se desarrollan las actividades propias del Centro de Comercialización de Productos de la Pesca. El otro concurso, licitado por 5.540 euros, tiene por objeto la selección de proyectos para el otorgamiento de concesión administrativa por un plazo máximo de diez años para la ocupación, adecuación y explotación de instalaciones de suministro de combustible en el puerto de Estepona.